Para mí el triunfo de Talleres de ayer tiene un 90% del entrenador. Un 90% del entrenador. Porque después los jugadores pueden hacer las cosas mejor o peor. Pero el entrenador supo leer por dónde estaba el partido. Y lo supo leer en el primer tiempo, lo supo leer en el segundo tiempo, supo entender cómo planteó un partido sobre un vegrano que estaba complicado en jugar. Por eso digo que el entrenador tuvo mucho que ver. ¿Talleres jugó bien? No. ¿A Talleres le falta? Sí. Le falta jugar bien, le falta encontrar la idea de Bojoda. Pero ayer, ayer puntualmente, para mí el entrenador le leyó absolutamente todo a Talleres. Y habló también de los cambios Juan Pablo Bojoda. Y lo dijo muy claramente. Y acá lo escuchamos. En este caso hice un cambio, entró Gonzalo y salió Andrés. Pero bueno, son las cuestiones que tiene este fútbol. Y Andrés es un jugador que los compañeros lo quieren, yo lo quiero, la gente lo quiere. Pero bueno, él supo entender también que a lo mejor en este partido se necesitaba otra cosa. Como desde el primer día que vine, que dije, bueno, hay determinados partidos que necesita. Y a lo mejor este partido era para decir, bueno, pongo un doble 5 con Cubas o Cubas y Iñazú. Pero los jugadores que pusimos en cancha respondieron y los que estaban afuera lo comprendieron. Y eso lo valoro muchísimo. Tuviste que tomar una apuesta de riesgo al dejar afuera un referente como Javier Gandolfi en un clásico. Hay que tomar una decisión de esas. Como tuviste en su momento la decisión de sacarlo a Pablo Iñazú en el partido contra Unión. ¿Son decisiones difíciles de tomar en la previa de un clásico? Bueno, son decisiones que tengo que tomar, son difíciles, pero con todos. Y yo desde el primer día yo siento en ellos que me respaldan y yo los necesito. No hay otra palabra que decir que es los necesito a cada uno de ellos. Pero los necesito en los partidos, los necesito en los entrenamientos, los necesito en las charlas. Y hay jugadores fundamentales en eso. Y los que has nombrado son los pilares, ¿no? Entre el Cholo, Caranta y Gandolfi. Tienen lo que yo sentía cuando estaba y me representan, ¿no? Y le agradezco enormemente. Pero no le agradezco, le agradezco eso. Los entrenamientos, las charlas. Y no quiero volverme repetitivo, pero es así. ¿Por qué uno dice que un 90% es de Vosboda? Por estas cuestiones. Cuando nosotros empezamos la semana, Gandolfi había sido titular el fin de semana anterior frente al Patronato. Y Comar venía jugando en la reserva. En realidad, sí, en la reserva y nunca concentraba. Y toma la decisión el entrenador de talleres de ponerlo a Comar en lugar de Gandolfi. Y Comar, a pesar de que en una jugada le ganó en velocidad a aquella del principio del partido, Suárez, que llega al fondo, tiene el centro y le rechaza a Quintana. Comar terminó cumpliendo un partido muy, muy, muy aceptable. Los centrales de talleres ayer jugaron un buen partido. Medina en talleres ayer no tuvo demasiadas complicaciones. No se gravitó tanto por ese lado tampoco, me parece. Bueno, bueno, pero a ver, yo estoy hablando del lado de talleres. Del lado de talleres, no me interesa. O sea, después vamos a hablar de Granos, pero perfecto. Talleres cumplió, cumplió en donde supo hacerlo. Y el técnico supo leer. Porque yo insisto, este no va a ser el equipo de talleres de acá al final del campeonato. Va a seguir cambiando Vosboda. Y Vosboda está entendiendo de que no puede pasar todo por lo que hace talleres. También pasa por lo que hacen los rivales. Y talleres puede cambiar porque tiene opciones de cambiar. Insisto, no nos quedemos en el 3 a 0. Si nosotros vamos para atrás y a talleres le cuesta, le falta. Necesita mejorar en el sistema ofensivo de talleres. Pero de a poco, de a poco, si el entrenador va entendiendo todas estas modificaciones con respecto al rival, me interesa mucho más lo que está haciendo talleres. Gracias.